No hay tierra más bella que la tierra mía En ella se calman todos los pesares No hay tierra más bella que la tierra mía En ella se calman todos los pesares Mirando las aguas, tranquila del río Llevo yo paisajes de los medanales Mirando las aguas, tranquila del río Llevo yo paisajes de los medanales No hay tierra más bella que la tierra mía En ella se calman todos los pesares No hay tierra más bella que la tierra mía En ella se calman todos los pesares Mirando las aguas, tranquila del río Llevo yo paisajes de los medanales Mirando las aguas, tranquila del río Llevo yo paisajes de los medanales No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía La que te digo la tierra mía Yo me quedo en ella No hay tierra más bella que la tierra mía Ay, me voy cantando y me voy gozando Pa' la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía Finolín, esta es tu tierra ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 No hay tierra más bella que la tierra mía ¿Para qué te digo la tierra mía? Yo me quedo en ella No hay tierra más bella que la tierra mía Ahí me voy cantando y me voy gozando con la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía No hay tierra más bella que la tierra mía ¡Gracias!